amigos de locos por el crowdio les comento volvimos aquí al taller audio control al oriente de la ciudad de mexico para mostrarles este sistema de sonido que se modificó para dejar satisfecho al cliente de este swift anteriormente él traía esta caja acústica con un bajito pioneer de diseño slim en 10 pulgadas pero no le gustaba el desempeño del sistema de sonido al propietario así que vino con otros amigos de audio control para que le fabricaran esta caja acústica y aquí ellos le ofrecieron este subwoofer w7 también de 10 pulgadas 750 watts rms una bobina de 3 ohms y le fabricaron esta caja acústica ventilada que está entonada a 35 hertz alimentado por un amplificador también jl audio que está en la parte de abajo removiendo la caja acústica y el piso ya se puede ver que se mantiene la llanta de refacción y aquí está el amplificador que les había dicho un hotel audio de 1500 watts que es el modelo r de 1500 dedicado exclusivamente para alimentar el subwoofer después se vuelve a armar lo que es la cajuela y acomodamos la caja acústica en su lugar y así luce la cajuela ya con su caja acústica vamos al frente donde encontramos la unidad principal que es una alpine muchos de ustedes ya la ubican bien que es la aloe 309 y en las puertas delanteras cuenta con un set de dos vías de la marca audio frog con su medio de 6.5 pulgadas ubicado en el lugar original el twitter también está en la base de los postes otra de las correcciones que hizo el taller audio control fue retirar las bocinas originales de las puertas traseras para instalar un set de dos vías jl audio modelo c3 con los medios de 6.5 pulgadas aquí en el lugar original de la puerta y ahí están los twitters para aprovechar los espacios en la parte de abajo del asiento del piloto se instaló un amplificador hertz ahí lo vemos es un hertz de cuatro canales para alimentar los dos sets de medios y twitters el que está adelante y el que está en la parte de atrás para su alimentación de tierra y corriente utilizaron cable suono en calibre 4 y aquí vemos el área debajo del asiento del copiloto está un restaurador de bajas frecuencias epicenter de audio control y un DSP también de la marca jl audio ahí se alcanza a ver todo el cableado también que es de la marca mexicana suono obviamente amigos también se utilizó material insonorizante para lograr buenos resultados en esta instalación de sonido y nos interesaba tomar este auto para mostrarles también que nuestros amigos de audio control no solamente arman autos con un bajeo así extremo sino que también pueden armar autos con una excelente calidad de sonido y a decir del propietario ya con esta actualización con esta corrección que se hizo en la instalación de este sistema de sonido ya se escucha muchísimo muchísimo mejor así que para no contárselos vamos a dejarlos con un pequeño demo del desempeño de este sistema de carabra bueno amigos de Locos por Claudio esperamos sus comentarios que les pareció el desempeño de este sistema de sonido nos hubiera gustado dejarles más tiempo la música para que pudieran disfrutarla pero por temas de derechos de autor no lo podemos hacer pues antes de despedirnos amigos los vamos a dejar con unos saludos que tenemos por ahí pendientes para algunos suscriptores algunos locos por el Claudio que nos han encargado sus saluditos por parte de Lore y amigos teníamos unos saluditos pendientes para Luis Montoya de Chrisley's Barber él nos escribe desde Zacatecas te mando un gran beso Luis Montoya y saludos para Trini Galindo de Villajuares en Sonora les mando un gran abrazo gracias por escribir gracias por ver el video 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 Gracias.